...la mancha, volván sufrir que muchas veces he escuchado repetir esas palabras que me llevan de dolor ¿Cómo es que? Una persona que me agudie entre sus brazos a ti constarles de mis triunfos y fracasos que me consagra, que me quiten deslucir ¿Cómo es que? Que me resuelven con un beso enamorado que me devuelva el amor que me ha negado porque también tengo derecho de vivir ¡Uy! 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 Esas palabras que me llevan de dolor porque una persona que me agudie entre sus brazos a ti constarles de mis triunfos y fracasos que se comprendan que me quiten deslucir ¡Uy! ¡Uy! que me pierden con un beso enamorado que me devuelva el amor que me ha negado porque también tengo derecho de vivir de vivir ¡Uy! 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 ¡Gracias!